La vieron? Concha tu madre, me mojé a todo lo que es sencillo Muy buenos días chicos y chicas de youtube desde Santiago de Chile, desde paseo en moto luego de una noche extremadamente lluviosa, de hecho llovió hasta hace 20 minutos atrás miren la cordillera se ve increíble, quiero hacer un capítulo especial aprovechando el clima sobre el manejo en piso mojado o manejo en lluvia En este capítulo les voy a dar unos pequeños consejos que en realidad son consejos súper simples y un pequeño truco que yo creo que les va a servir para mantener las manos calentitas Abrígate, 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 abrígate a lo bestia, da lo mismo Con lluvia, con el piso mojado, usualmente te vas a ir mojando, las botas se van humedeciendo es necesario ir abrigado, venir abrigado vas perdiendo flexibilidad y velocidad en tus movimientos y eso en una moto puede ser fatal Entonces abrígate harto, un consejo para eso es que en tus guantes, bajo tus guantes utiliza otro par de guantes pero no unos normales, utiliza un par de guantes de látex aquí les dejo una foto Estos guantes de látex son esos guantes que usan la enfermera o los paramédicos cuando nos examinan Esos guantes son ideales porque no dejan pasar el viento, mantienen calentitas nuestras manos y sobre unos guantes térmicos andan espectacular Ahora, eso sí, en viajes de no más allá de 30-40 minutos sobre eso empiezan a transpirar las manos y ahí ya la cosa no anda bien pero en viajes de 30-40 minutos, o sea de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, son ideales muy simple, anda despacio, mantén distancia si se fijan ahí va la camioneta que va delante mío, voy 85 km por hora no voy apurado, podría ir muchísimo más rápido no pienso ir más rápido porque quiero mantener una distancia súper prudente del que va delante no sé si me voy a encontrar con una tonta posa delante y eso implica que podría tener que frenar de emergencia asume que el resto maneja pésimo, pero no mal, pésimo entonces él podría llegar y frenar porque frenó y cuando llueve uno tiene una distancia de frenado muchísimo más larga multiplícala por dos, en simple multiplícala por dos si ves una posa, no pases por ella esquívala, esquívala todas las que puedas porque bajo ella podría haber un poco de aceite agua y aceite no se mezclan y al no mezclarse efectivamente generan un área de deslizamiento total y completa es como Fantasilandia, un parque de diversiones hecho posa no se te ocurra, a no ser que sea estrictamente necesario pasar por una posa porque se te ocurrió tirar agüita porque era bonito, mala idea y lo otro, también súper relevante esas líneas blancas que ven ahí, las del camino generalmente no están hechas o no están pintadas con material anti deslizante esas líneas son peligrosas más aún, son más peligrosas las que son vasos de cebra porque son más grandes esas son las más peligrosas por lo tanto lo que les aconsejo ahí es esquivarlas no pasar por las líneas porque esas líneas son peligro seguro tengan cuidado al enganchar es preferible frenar, enganchar pero siempre dejar la rueda trasera en movimiento y si es que saben hacer el golpe de gas, fantástico si es que no, usen más el embrague porque en definitiva uno de los temas que también hace que nos ronciemos es el bloquear la rueda trasera y se bloquea con mucha mayor facilidad cuando nos damos una enganchada una enganchada fuerte por ejemplo vas en tercera y te pegas una enganchada en segunda y no ibas en tan bajas revoluciones entonces bloqueo la rueda es una ronciada pero con 100% de seguridad puede que la puedas dominar, ideal si lo logras hacer pero para qué correr el riesgo bueno, de esta forma llegamos sanos y salvos a nuestro trabajo yo ya estoy a una cuadra, una cuadra y media así que aquí me despido espero que estos consejos les ayuden para llegar sanos y salvos a sus destinos que tengan una excelente semana y nos vemos en otro capítulo de The Paseo en Moto si les gustó el vídeo, suscríbase ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!